Mi colores, mi bandera, mexicano soy Venimos de tabaco haciendo rapar el quiero Metiéndole con ganas siempre en línea a mi convoy Lleva por mi sangre las manos en el aire Mi colores, mi bandera, mexicano soy Venimos de tabaco haciendo rapar el quiero Metiéndole con ganas siempre en línea a mi convoy Lleva por mi sangre las manos en el aire Solo soy un mexicano, poco marihuana Los tapes hermanos de antemano Sabemos que mal gobierno pero las manos alzamos Eso es el trato de la cultura alzal Pero si te metes puto no la vayas a cagar Porque la vida te puede costar Pero bueno poco a poco va pa' el coco Aunque me digan este pato está loco Mami me encanta la party, fumo mota como rastafari Es verdad, yo dinero que calamidad Pero no quiero que vean lo que hago y lo que soy Desde el principio supe siempre donde voy Agradeciendo a toda la gente de México y de Yucatán No hay palazos, solo las bocinas zumban México cabrones, México cabrones Hay buen talento en los alrededores Quiero cambiar sus aspectos perfectos Pero la gente no tiene este fe Yo le electo el elemento, mexicano completo De esta vida jamás me arrepiento Tricolores mi bandera, mexicano soy Venimos desde abajo haciendo rap para el guero Metiéndole con ganas siempre en línea a mi convoy Lleva polvo y sangre, las manos en el aire Las manos en el aire, órale pues cáine, el cirolo y el malandro conectan en grande Directo de la tierra del paisano y del venato Fumando buenas llevas para andar bien paniqueado Haciendo buenas rimas para sonar en las esquinas Al estilo mexicano sin buscar la puta fama Mi libreta y esta llena de vida plasmada Esta rol es dedicada para el mexicano Me fumo un gallo y un hombre de todos los marihuanos En mi estilo bien tumbado voy representando Tres colores en mi corazón llevo plasmato Así soy yo, así es mi vida, que viva la raza Soy sureño, soy de barrio, saquen las caguamas Para salir de rol en busca de unas buenas jainas Oye Lolo, ponle pausa y vamos de parranda Vámonos de parranda Tricolores mi bandera, mexicano soy Venimos desde abajo haciendo rap para el guero Metiéndole con ganas siempre en línea a mi convoy Lleva polvo y sangre, las manos en el aire Tricolores mi bandera, mexicano soy Venimos desde abajo haciendo rap para el guero Metiéndole con ganas siempre en línea a mi convoy Lleva polvo y sangre, las manos en el aire